¡Hola! The Simpsons The Simpsons Hola, ¿cómo estamos? Me imagino que tú como yo el domingo estuvieras... Mira, miren, así Así Todos pegando ojo a todo el maratón de 7 de la mañana a 7 del simpático lunes De puros capítulos de The Simpsons No cabe duda que esta serie después de veintitantos años ¡Qué buena sigue estando! ¿O tú crees que ya no? A mí me parece que sí tanta elocuencia de Homero Simpson Que es la realidad Simulada con un ser humano Un personaje que puede ser transa, huevón Que puede ser desobligado Le roba al vecino Y sigue tan impune como si nada ¡Ay! ¿A quién se parecerá muchísimo de la ciudad? ¿O tú qué piensas? Por eso me encanta ver los Simpsons Así es que Felicidades a los de la serie Y lo más importante Espero que sigan creando programas de calidad Porque a mí sí me gustan Adiós The Simpsons do 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 do